El mate no es una bebida, bueno, sí, es un líquido y entra por la boca, pero no es una bebida. En este país nadie toma mate porque tenga sed, es más bien una costumbre, como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión, te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Hubo un tiempo en que el mate no fue lo que es hoy. No se le dedicaban canciones, ni coplas, ni se los cebaba con confianza. El 20 de mayo de 1616, Hernando Arias de Saavedra, Hernand Arias, gobernador de Buenos Aires colonial, tomó una decisión que podría haber cambiado el curso de uno de los principales elementos de la cultura popular argentina. Según Hernand Arias, los que tomaban mate eran holgazanes y por eso decidió multar a quienes ingresaran yerba al territorio de Buenos Aires. La multa por traer mate a Buenos Aires era de 100 pesos y en el caso de ser un nativo, un indio, que la proveyera, eran 100 azotes. Según las cartas de la época, la mayoría de los funcionarios en Buenos Aires se quejaban porque la gente se pasaba tomando mate y eso desalentaba el trabajo. Un poco más atrás en el tiempo, el mate surgía como compañía de los guaraníes que la mascaban para obtener energía y bienestar. Y empezaba a filtrarse entre los criollos hasta llegar a las altas esferas de la capital colonial. Los guaraníes, por lo que cuentan, y todo esto lo sabemos por los misioneros jesuíticos que fueron, los jesuitas fueron los que se ocuparon de hacer de la hierba mate lo que soy. Los jesuitas eran muy estudiosos y entonces empiezan a encontrarle las razones bendiciosas. El mate ha pasado muy rápidamente de las manos de los indígenas guaraníes a la de los españoles criollos. La cebadora de mate era una persona que tenía un cierto rol importante. En general era una esclava negra y era una joven esclava negra, una niña prácticamente esclava negra, que le enseñaban el arte de cebar el mate. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado, hay que cambiar la hierba, hay que cambiar el mate. Así fue que el mate terminó siendo parte de momentos trascendentes de la historia argentina. El mate era la bebida más importante en las tertulias. Por la noche se cebaba mate los extranjeros, cuando llegaban a Buenos Aires, se sorprendían de que todos tomaran de la misma bombilla, no podían entender cómo no cuidaban las cuestiones de higiene con ese aspecto. Pero nadie estaba exento de un mate. En las altas esferas, las reuniones en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, en las reuniones en las que inclusive se definió en 1810 el cambio de rumbo, esas reuniones secretas en la jabonería de Vietes o en la casa de Rodríguez Peña, fueron tomando mate. Es interesante porque las personas que dicen cebolló es porque saben hacerlo, y saben que además van a ser de alguna manera examinadas por el resto de la rueda. Así que es interesante, es una habilidad que yo no la tengo, por ejemplo, que no todos tenemos, pero que la persona que la tiene, en el momento que la expone es inmediatamente muy apreciada. No, no, cebo yo que yo sé hacerlo y el resto seguramente que no. Entonces eso, cuando uno lo mira en la literatura es interesante, porque, por ejemplo, estoy recordando en la vuelta de Fierro, en Martín Fierro de José Hernández, le cuentan a la protagonista que el viejo de Cacha ha matado a su china. Ha matado a su mujer, la ha paleado, porque le cebo un mate frío. Al llegar a nuestros días, nos encontramos con que el mate sigue siendo el fiel compañero. Así como en un momento lo fue para los gauchos, solos y con frío en el medio de la soledad del campo, hoy lo es para los estudiantes, los que esperan, para los pensativos, para los que tienen mal de amor o para los que quieren compartir un momento con un amigo, con un padre o un compañero. Creo que es interesante cuando uno mira a la sociedad argentina desde la bombilla, la yerba y el agua. Quiero decir, la sociabilidad que genera el mate es muy particular. Y nosotros la hemos hecho también una marca, si se quiere, nacional. El mate ya está instalado y tiene entre nosotros más de 400 años. En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané. Mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Y hoy, aunque el precio de la yerba sea una dificultad, la costumbre se mantiene. Cuando la yerba escaseaba, por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejos, chupá, pero hacete viejo sin llegar a los talones. Es la solidaridad de bancar esos mates lavados, porque la charla es buena. La charla, no el mate. Es el respeto por los tiempos para hablar y escuchar. Vos hablás, mientras el otro toma, y viceversa. Es la sinceridad para decir, basta, cambia la yerba. Es la actitud ética, franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir. Ahora, vos sabés, un mate no es solo un mate. Ah, compañero y hermano, que destino tan sotreta, nunca le di a la limeta. En vos encontré la calma, en este adiós pongo el alma. Maravilloso el mate y un trabajo, como siempre, excepcional de Mario Marquich. Esperemos que lo hayan disfrutado.